Jóvenes vacunándose, el miedoso Y bueno joven, nada más vamos a descubrir su hombro Tranquilo, tranquilo No le va a pasar nada A ver, no se mueva para que yo pueda inyectarlo Oiga, no El chá se desmaya Y listo joven, ya solo va a seguir las recomendaciones que le dimos Joven, 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 Dios mío, levántese, joven Otro desmayado El exagerado No, se va a quebrar la aguja Se quedó, no, ayuda, ayuda El que va borracho Vamos a vacunar, vamos a vacunar Eh amiga, vacúname Hola, este, lamento decirte que así en estado de verdad no puedo vacunarte No, si no estoy en estado de verdad Y esa botella que tiene ahí Apareció, apareció para darte de magia No, no se puede, no te puedo vacunar Yo te bienvenida, yo te bienvenida Puedes regresarte, gracias No, 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 no te puedo vacunar Amiga, amiga No te puedo vacunar Amiga, el influencer Hola, buenas tardes amiga Hola, ¿qué tal? ¿Será que puedo grabar este donde me estés vacunando? Sí, claro, no hay problema Gracias amiga Hola amigos, pues aquí estoy en la vacunación Aquí mi amiga Lupita Lupita, mi amiga Lupita me va a vacunar Así adelante amiga, vacúname Veme, vean cómo me vacunan Vacuname, ahí está Lupita Ahí está, 12 más 12, 7 No duele ni nada Así que vengan todos a Aquí Bueno amigos, vengan todos a vacunarse Hashtag yo me vacuno El fresa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Ya listo para tu vacuna? Hola, buenas tardes ¿Y cuál están poniendo aquí? La moderna, la Pfizer, la AstraZeneca, la rusa, la china ¿Las cuáles están poniendo ustedes? A ustedes les toca la Pfizer ¿Cómo? ¿No se puede elegir? No, no se puede No, o sea, a mí me dijeron que aquí se podía elegir, podríamos elegir de variedad O sea, como No, le toca la Pfizer A ver, ¿me permite? No, es que fíjese que necesito una, este, que pues pueda ser internacional Porque no me pueden vacunar con cualquiera Y yo pues ando viajando bastante Tengo unos viajes ahorita la próxima semana Y pues esa no me conviene, no tienes de la otra Pero la Pfizer le va a servir para lo que estamos vacunando Amiga, amiga, no tienes de la otra No, no tengo de la otra Solamente esa, me permite su brazo Bueno, pues ya, la que tengas Gracias, amiga Gracias por nada El que llega con su mamá Bueno, pues mijito A ratito te veo, sale Es que yo no sé para qué viniste, ma Por si te hace mal Yo solito podía venir Ven, todos andan solitos Ay, ya sientes ahí A ratito te veo en la salida Ya vete a la casa No, te voy a esperar Vete a la casa No, te voy a esperar a la salida No, 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 no Es mi mamá, pero ya se va Ya se va Mi mamá también vino Es que trae manga larga Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me prestas tu folio? Sí, sí, claro Ahí tiene Gracias Bueno, vamos a empezar a vacunarte ¿Sale? Sí, claro, adelante Sí Este, oye, tu manguita está muy larga ¿Y entonces cómo le hacemos? Este, pues te vas a tener que quitar la camisa Ah, ¿me tengo que quitar la camisa? Sí, para poder vacunarte bien Sí, me da medio pena Bueno, pero es que sabías que venías a vacunarte Sí Bueno, nadie te ve ¿Esta es la mano con la que escribes? Sí, rapidito cae frío A los que ponen a bailar Bueno, ahora llegó el momento de empezar la activación física Vamos todos, levántense Levántense para poder empezar a levantarnos Y estar listos para la primera dosis Vamos a abrir nuestras piernas Y vamos a poner las manos en la cintura Vamos a levantar la mano derecha hacia arriba Y luego la izquierda Y las vamos a mover de lado a lado Como si estuvieran en una fiesta Luego vamos a empezar a saltar Vamos a saltar Así es Diviértanse Como si estuvieran en una fiesta Levántense para que podamos detener Con toda la actitud A la primera dosis ¿Y tú? ¿Cuál eres? Y bueno amigos, hasta aquí el video Espero les haya gustado Yo fui Gabriel Montero Recuerden que me pueden seguir así En todas mis redes sociales En TikTok En Facebook En Instagram En Youtube Recuerden suscribirse Comentar y compartir este video Para que mucha más gente se divierta Y nos vemos en la vacunación ¡Chau!